De cara bonita La sirenita dejó el mar Hace tanto tiempo que olvido como nadar Pero aprendió a bailar Y aquí se quiso quedar Hace una semana enfermo de gravedad Dicen los doctores ¿Por qué no vuelves al mar? Pero aprendió a bailar Y aquí se quiso quedar Y aquí se quiso quedar Hace una semana enfermo de gravedad Dicen los doctores ¿Por qué no vuelves al mar? Y sigue bailando Pero aprendió a bailar Y sigue bailando Y aquí se quiso quedar Y sigue bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video